Que tú volverás conmigo Y saber que ahora ya tienes abrigo Aquí Se va muriendo mi alma Se va nublado cada día más Y el cielo de mis perros Que tú volverás conmigo Y saber que ahora ya tienes abrigo Aquí Se va muriendo mi alma Se va nublado cada día más Y el cielo de mis perros Que tú volverás conmigo Y saber que ahora ya tienes abrigo Aquí Se va muriendo mi alma